Acaba de llegar. Nos hemos acercado al Estoril, al restaurante Estoril, el Estoril en Ciudad Rodrigo, porque Leticia Martín Palos acaba de llegar ahora mismo con un premio, el segundo premio del campeonato de tapas y pinchos de Castilla y León. Enhorabuena, Leticia. Muchísimas gracias. Es una satisfacción muy grande. Todavía, Rebeca, no me lo creo. Estoy todavía como en una nube. De hecho, veo felicitaciones, veo vídeos que me están mandando continuamente y todavía se me escapa la lágrima de la emoción. No me extraña nada. O sea, que emocionada tienes que estar. Porque, a ver, no creo que sea nada fácil. Que estabais compitiendo muchos restaurantes y restaurantes muy buenos de toda Castilla y León. Así es. Yo creo que éramos cerca de 50 participantes. El nivel era muy alto. El jurado era un jurado muy potente, de mucho nivel. Y entonces, bueno, pues llegar a un segundo puesto. Ahí, bueno, yo creo que es... No puedo pedir más. No puedo pedir más. La verdad que para mí ha sido mucho. Mucho y muy grande. Poco a poco, y a base de mucho esfuerzo y trabajo, porque yo lo sé, Leticia, estás haciéndote un nombre y además llevando el nombre de Ciudad Rodrigo, por todas partes. Así es. Yo, bueno, mi nombre, todo el mundo creo que me conoce, ¿no? Vengo de una cocina de mis padres de toda la vida, donde sigo haciendo esa cocina tradicional, que siempre me han enseñado ellos, me han inculcado ellos, pero bueno, me gusta darle ahí una vuelta, que en este caso, bueno, pues es lo que hemos hecho, es una innovación dentro de partir de una materia prima muy natural, muy caserita, pero bueno, pues con una vuelta de tuerca, ¿no? Y el llevar a... el nombrar y el llevar a Ciudad Rodrigo por delante, bueno, para mí es algo muy grande. De hecho, cuando en el concurso nombran una mujer de Salamanca, de un pueblo precioso, Ciudad Rodrigo, yo ahí ya creí que me desafía, ahí ya no me daba tiempo, ya era una cosa, una emoción tremenda. Entonces, de verdad que Ciudad Rodrigo lo merece todo, Ciudad Rodrigo es muy grande, yo estoy muy orgullosa de vivir aquí, de estar aquí, de luchar cada día, no solo por mi casa, sino por Ciudad Rodrigo. Háblanos del pincho, a ver, que lo tenemos aquí detrás, cuéntanos que este pincho además se va a poder comer aquí en el restaurante Estoril de Ciudad Rodrigo desde ya, en Barra y demás, porque nos lo has comentado antes, ¿no? Sí. Efectivamente, bueno, el concurso partía desde el día 26 de mayo hasta el 4 de junio, se podía ya probar este pincho, el día 5 nos marchamos, 4 por la tarde nos marchamos al concurso, hoy hemos regresado y bueno, pues efectivamente, como bien dices, Rebeca, se puede probar, va a estar a disposición de toda la gente, tanto en Barra como en mesa, en una comida, como aperitivo, ¿vale? Y lo que he hecho, lo que he pretendido, bueno, como bueno, pues ya he dicho en todas partes, Erika Sánchez, Adán, la persona a la cual he homenajeado con este pincho y la cual lleva el nombre de este campeonato, Erika era una gran amiga mía que desgraciadamente nos quedamos sin ella el 27 de julio hará un año y entonces solo tenía una receta de ella. Además, tuve la gran suerte de tener esta receta de ella porque en un encuentro de amigos cocineros, teníamos un grupo muy grande de cocineros, de Cantabria, de Valladolid, de Salamanca, éramos un grupo bastante grande, decidimos un día encontrarnos en una casa rural en Aranda de Duero, en Aranda de Duero, y entonces cada uno llevábamos una cosa. Y aquella noche Erika, ella había llevado su pollo ticamasala, yo había llevado mis patatas meneas, otro había llevado otra cosa, pero llegaron los grandes de Cantabria, nos pusimos morados a comer marisco y nadie queríamos comer el resto de cosas hasta que a las cuatro de la mañana, después de tomarnos unas pocas de copas, dijo Erika, oye Leti, yo voy a calentar el pollo ticamasala, ¿tú quieres? Yo quiero, yo quiero, pero yo junto con el resto de la casa, todos estábamos como tipo cuatro de la mañana comiendo aquel pollo ticamasala maravilloso de mi gran amiga Erika y desde ahí dije, yo quiero esta receta. Y a los pocos días hablamos por teléfono, esta receta fue una de mis escapatorias en la pandemia, porque llegué a prepararlo mucho además para las casas y ahora bueno, pues lo que hemos hecho es darle una vuelta, transformarla un poquito, hemos partido de ese guiso, de ese pollo ticamasala, que va previamente marinado con yogur, especies, ticamasala, garam masala, jengibre, limón, lo dejo reposando un día entero, sobre todo una noche en cámara y a partir del día siguiente comenzamos la receta partiendo de ese pollo que ya está aún macerado, hacemos el guiso y una vez que tenemos el guiso hecho, empezamos al trabajito este de chinos, que es lo de hacerlo así en hilitos, se me ocurría que, claro, la mejor forma de presentarlo en un concurso que sobre todo lo que nos iban a valorar era que fuera de dos, tres bocados máximo y que se comiera con la mano. Entonces un pan no me apetecía, un taco tampoco porque ya he hecho más tacos, y entonces dije, ¿y por qué no la piel del propio pollo? Entonces la base es la piel del propio pollo que lo que he hecho es desgrasarlo lo máximo posible, lleva un poquito de sal, más especies de ticamasala y lo he secado en el horno. Simplemente seco en el horno. Y luego los puntitos blancos, lo que he hecho como el guiso y la maceración de ese pollo ticamasala, lleva yogur griego, entonces que he hecho los puntos, he hecho un yogur especiado con menta, lima, y un poquito de aceite y un poquito de sal, ¿para qué? Para que ese bocado que te metes de ese guiso del pollo ticamasala, que tiene pues su propia grasilla y tal, te refresque el bocado cada vez que, lo suyo es que comas un cachito de piel con el pollo y ese punto del yogur, para que te refresque para el siguiente bocado. Me encanta, ¿eh? Ahora en este momento no sería capaz de probarlo porque acabamos de comer, pero yo creo que vamos, me vengo aquí a Restaurante Estorila a comerlo cualquier día de estos. Enhorabuena, Leticia. Muchísimas gracias. Y nada, Rebeca, hoy sí no tienes hambre, ¿no? Pero te espero para que lo pruebes, por supuestísimo. Desde luego que sí. Gracias. Pues nada, a comer pollo ticamasala, este pincho, aquí en el restaurante Estoril. Gracias, Leticia. Muchas gracias. 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 Gracias.